El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pronunciará un discurso ante el Congreso de Estados Unidos a finales de abril próximo durante su visita de Estado a ese país, reportaron medios locales citando fuentes oficiales estadounidenses. De acuerdo con los reportes, Macron se dirigirá al legislativo estadounidense el 25 de abril durante su visita a Washington. El mandatario francés fue invitado a dirigir un discurso al Congreso por el presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan. A invitación del presidente Donald Trump, Macron realizará una visita de Estado, la de más alto nivel a Estados Unidos, el 24 y 25 de abril. Será recibido por Trump en la Casa Blanca el día 24. Notimex.